Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de aprendizaje. Soy la licenciada Marisa Zuyapa Alvarado Hernández, docente del área de español en el Centro de Educación Básica Rey Alfonso XIII del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y deseo que Dios bendiga sus vidas. Recuerden seguir practicando medidas de higiene para el cuidado de su salud. Hoy trataremos el tema significado de las palabras según el contexto. Espero estén atentos y atentas aprovechando cada uno de los proyectos educativos virtuales audiovisuales a los que tengan oportunidad de ver o escuchar mediante la campaña Te Queremos Estudiando en Casa. Hoy iniciaremos el tema observando las siguientes imágenes y tratando de comprender el mensaje que podemos captar de cada una de ellas. Muy bien. El mensaje que podemos captar de las imágenes es que hay una palabra que tiene varios significados, como la palabra pluma. La pluma que cubre el cuerpo de las aves y la pluma que sirve para escribir, como la palabra banco. El banco que se utiliza para sentarse y el edificio que funciona como banco donde se retiran y ahorra dinero. Excelente. Ahora vamos a leer y contestar el siguiente texto. Los Grammys reúnen las estrellas de la canción. ¿Cuál es el significado de la palabra estrellas en este texto? ¿Cuál de los términos siguientes es la respuesta correcta o la explicación correcta a la palabra estrella? Cuerpo del espacio, personaje sobresaliente o mala suerte. Personaje sobresaliente, excelente. Cuando hablamos de estrellas de la canción nos referimos a aquellas personas que a través de la música o del canto lograron alcanzar la fama o lograron ser los mejores y llegaron a ser las estrellas de la música. Ahora vamos a recordar qué es texto y qué es contexto. Un texto es un conjunto de enunciados que componen un documento escrito, como un libro, un ensayo, una carta, etc. Y el contexto es un conjunto de circunstancias como el tiempo y el espacio físico que facilitan el entendimiento de un mensaje. Habiendo recordado lo que es texto y contexto, vamos a explicar cuál es el significado de las palabras según el contexto o cómo logramos identificar cuál es el significado de las palabras dentro de un contexto. Deducir el significado de una palabra por su contexto es una estrategia metodológica que tiene como finalidad descubrir el significado de esa misma palabra. Una palabra nunca aparece sola. Está forzosamente enlazada con otras palabras formando un contexto. Descubrir el significado de una palabra por la forma en que ésta es usada o por las palabras que la acompañan en la oración ayuda a comprender lo que lee o lo que escucha. Además, contribuye a potenciar las habilidades de comprensión oral y escrita y la capacidad de producir textos con términos que permitan ampliar el léxico en la expresión escrita u oral. Deducir es descubrir el significado de una palabra a partir de la información que aparece en el texto. Esto quiere decir el entorno lingüístico que es todo lo que rodea el vocablo, como las frases, las expresiones o la situación misma en la que se encuentra la palabra. Esto nos lleva a concluir que, para entender el significado de una palabra en un contexto, hay que conocer el significado de las palabras o hay que tener en cuenta o tomar en cuenta que hay palabras que tienen distinto significado. Para ello, vamos a analizar las siguientes oraciones. Pensemos en la palabra lava. ¿Qué entienden por lava? Lava ropa. La lava del volcán. Excelente. Ahora leamos la siguiente oración. Mi madre lava la ropa en su lavadora nueva. El volcán Villarrica lanzó lava efervescente, dando un espectáculo único en el mundo. ¿Cuál es el significado de la palabra lava en ambas oraciones? ¿Qué era lo que habías pensado sobre la palabra lava? ¿Qué palabra dentro de la oración te ayudó a encontrar el significado de esa palabra? Podemos observar que la misma palabra es utilizada en dos contextos diferentes. Que la misma palabra está en dos situaciones diferentes. Y las palabras que nos ayudaron a encontrar el significado de la palabra lava es la palabra ropa y la palabra volcán. Mi madre lava la ropa. El volcán lanzó lava. ¿Y qué es la lava en esta oración donde está el volcán Villarrica? Es un líquido de color rojizo. Y allá nos referimos a la ropa, a vestimenta que se utiliza para cubrir nuestro cuerpo. Vamos a continuar practicando. ¿Cómo descubrir el significado de una palabra según el contexto donde se encuentra? Vamos a leer el siguiente planteamiento. Karen posee una pena muy honda. ¿Cuál sería la explicación lógica para esta frase? Marca de moto. Dolor profundo. Grieta en un objeto. ¿Cuál es el significado de la palabra pena? Marca de moto. Dolor profundo. O grieta en un objeto. Dice la oración. Karen posee una pena muy honda. Sería dolor profundo. Cuando alguien está triste decimos. Esa persona tiene una pena muy honda. O posee una pena. O está en pena. La siguiente. El siguiente contexto dice. Hacía dos años que el viejo caserón estaba deshabitado. Vamos a explicar cuál es el significado de la palabra caserón y cuál es el significado de la palabra deshabitado. ¿Cuál es el significado de la palabra caserón en esta oración? Hogar, hacienda o montaña. Dice, hacía años el viejo caserón. Se refiere a hogar. Hacía años el viejo hogar. Hacía años la vieja casa, etc. En la siguiente dice el significado de la palabra deshabitado. Antigua, sola, habitada. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. Que estaba solo. Quedaría la oración. Hacía años que el viejo caserón estaba solo. O, hacía años que el viejo hogar estaba solo. Muy bien. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que las palabras tienen diferente significado dependiendo del contexto en el que se utiliza. Una palabra puede ser utilizada en diferentes contextos. Si regresamos a las imágenes presentadas anteriormente o al inicio del tema, podemos observar la palabra planta. Planta del pie que sostiene el cuerpo. Planta procesadora de agua. Planta baja de un edificio. Está hablando de la misma palabra en tres situaciones diferentes o en tres contextos diferentes. ¿Cómo nosotros podemos mejorar la explicación o aprender a identificar la función o la finalidad de una palabra en un contexto? Pues, practicando, leyendo y volviendo a leer el contexto en donde se ubican las palabras, tratando de encontrar cuáles son las palabras claves o las palabras que rodean esa palabra para poder entender cuál es su finalidad en ese contexto. Para verificar si logramos entender cómo encontrar el significado de una palabra según el contexto, vamos a dejar la siguiente tarea. Vamos a explicar el significado de la palabra célebre en el siguiente texto. Con su obra Cinco Semanas en Globo, Verne se vuelve célebre de un día para otro y consigue contratos orientados a la publicación de sus obras. Vamos a explicar qué significa célebre en este texto. Recuerda, te queremos estudiando en casa.